Hola a todos, soy Gruppin, comentando y estamos en Minecraft en un nuevo vídeo Y el día de hoy os voy a hablar de varias cosas que son bastantes importantes con respecto al canal Ya que como muchos habréis notado, estoy mucho más inactivo Contestando incluso menos los comentarios, porque antes los contestaba a todos Y ahora tardo mucho más en contestar En Discord también estoy más inactivo Así que hoy vamos a hablar de esas cositas Y aparte tengo una sorpresa para vosotros Que es un sorteo para celebrar Halloween Así que dicho esto, empezamos Voy a empezar hablando de por qué he dejado de subir tantos vídeos como antes Anteriormente subía entre 3 y 4 vídeos por semana Y ahora estoy subiendo solo uno Básicamente tengo mucho menos tiempo Como muchos sabéis, tengo una página de mod La cual el mes pasado ya tuvo más de 400.000 visitas Y obviamente estoy invirtiendo mucho tiempo en ella Y como no os tengo que decir que si os gustan los mods Os las recomiendo muchísimo Tenéis diferentes apartados Uno que será exclusivo para mod de Minecraft 1.17 Y en el que puedes estar pasando a través de la página durante horas Ya que hay un montón de contenido Además hay un apartado donde están los mods esenciales Que nunca pueden faltar en tu partida Otro por temática Si queréis mod de enemigos Simplemente elegir la versión Y aquí tenéis un montón Y lo mismo con el resto de temáticas Aparte tenéis pack de mod Y como digo para un montón de versiones Y esto es algo que me toca ya retocar muy prontito Que son los shaders Los packs de texturas Los crafteos de las pociones Y las granjas técnicas Por ejemplo en este último caso Tenéis un montón de granjas Aunque ya os digo que este apartado de contenido extra Lo quiero reformar por completo Y creo que entre noviembre y enero Posiblemente esté terminado Así que bueno Después de este spam que he hecho de mi propia web Seguimos con lo que iba comentando Como digo Invierto mucho tiempo a diario en esa página web Y por desgracia Tengo menos tiempo para YouTube Y ahora voy a decir algo Que sé que a muchos no va a gustar Pero posiblemente siga subiendo un vídeo a la semana Hasta que salga Minecraft 1.18 Sé que hay muchos de vosotros Que veáis mis vídeos prácticamente a diario Cada vez que subió un vídeo Lo veáis Y de hecho Últimamente me estáis diciendo mucho Que por qué subo tan pocos vídeos Y todo eso Así que como digo Posiblemente siga subiendo un vídeo a la semana Por cierto Hace poco hemos llegado a los 13.000 suscriptores Así que muchísimas gracias Por supuesto Se sigue agradeciendo un montón el apoyo Y hay que decir que en el último mes Aunque solo he subido 5 vídeos Hemos tenido más de 300.000 visitas en el canal Algo que sigue siendo una locura Y otra cosa que tengo que comentar Es que como algunos habrán notado Tengo un nuevo ordenador Con el que podré subir un montón de vídeos Que antes no podía Y entre ellos serán vídeos de los mejores shaders De packs de mods de 100 De 200 De 300 mods Básicamente de cualquier cosa Eso sí Como digo Posiblemente hasta que nos salga Minecraft 1.18 No subiré tantos vídeos como antes Y por supuesto Tengo que dar las gracias a todos vosotros Porque sin vosotros esto no sería posible Si no llega a ser Por las veces que habéis los vídeos Los comentarios Los likes que dejáis El apoyo que le dais a la página web Pues como digo Esto no sería posible Y sí está muy bien agradecerlo Así de palabra Pero creo que es mejor hacer un sorteito En el que 3 de vosotros Podéis ganaros un gran premio Así que ahora Pasamos con el sorteo Para celebrar Halloween Como digo Voy a sortear Dos juegos de miedo Y una cuenta de Minecraft Premium Los juegos serán Famofobia The Forest Y por supuesto Minecraft Habrá 3 ganadores Y se dirán El 1 de noviembre El único requisito Para participar Es ir a Discord Ir a la pestaña De anuncios Y reaccionar Con este fantasma Pulsando simplemente Aquí Y yo creo que más o menos He dicho todo lo que tenía que decir Espero que no se me olvide nada Déjame tu like Tu comentario Y por supuesto Suscríbete Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Chao